Era una actividad que nosotros, digo, más bien habíamos estado en lo ejecutivo local, desconocíamos un poco cómo era el funcionamiento de esto, estamos conociendo, nos estamos familiarizando y de a poco ya estamos planteando, digo, los temas más prioritarios que podemos ir visualizando nosotros y a la vez recibiendo de la gente, que para eso estamos a la orden y que esperamos poder ser útiles. Ahí está. Siempre receptores de muchas inquietudes, ¿no? Se habla que la Junta es una caja de resonancia. ¿Has vivido eso en estos meses? No, sí, sí, no hay duda. He preferido primero conocer más profundamente cómo es el funcionamiento y ni que hablar que ahí, por ese lugar pasan todos los temas, pero además pasan a través de visiones, digo, normalmente que tienen un perfil también político, digamos, donde, bueno, estamos queriendo conocer eso y, digo, familiarizarnos para que, digo, lograr después los mejores resultados de lo que podamos llevar allí. Ahí está. Bueno, también ha coincidido desde que asumiste con esa ruptura en la interna del Partido Nacional. ¿Cómo viviste esa etapa? Bueno, eso es parte de conocer y justamente me ha frenado un poquito porque justo en ese momento donde uno va con un entusiasmo bárbaro de querer empezar a intervenir con fuerza, surge todo ese inconveniente que, bueno, en primera instancia nos duele mucho que nos pasen estas cosas dentro de nuestro partido, pero creo que, digo, esto sucede por tratar de sumar y de actuar, digo, de buena fe y de hacer que las cosas sean lo más claras posibles para el funcionamiento interno de la propia Junta y para el conocimiento de los ciudadanos, ¿no? De cualquier forma, bueno, has tenido la posibilidad de plantear inquietudes, bueno, de trabajar, digamos, es un ámbito que entendés que puede ser constructivo. Sí, 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 yo integro, digo, tres comisiones dentro de la Junta, área metropolitana, ordenamiento territorial y turismo y deporte. Nosotros tenemos reunión semanalmente con todas las comisiones. El trabajo que voy conociendo de un edil es un trabajo muy importante que lleva tiempo, lleva horas, lleva dedicación. Hemos planteado, digo, algunas cosas en la misma instancia del otro día, planteamos a pedido también de algún ciudadano poder usar la tarjeta de débito para el pago en las dependencias de la Intendencia. He averiguado que se puede pagar la contribución rural y la contribución urbana y cuando hay atraso, la única forma de pagarlo es a través de las dependencias justamente de la Intendencia y todo lo que son tasas de cementerio y partidas. Entonces, estamos en un tiempo donde nosotros ya nos acostumbramos a pagar con la tarjeta y nos enfrentamos a la caja para poner el ejemplo del municipio de Libertad y no se puede pagar con tarjeta. Hemos solicitado esto al Intendente y, bueno, esperemos también... Es parte de las inquietudes que vamos llevando de los ciudadanos para encontrar solución.